Perfecto. Pues bueno, les vengo a platicar un poquito sobre qué es blockchain, empezando como las bases y pues ahorita como vieron con Alejandro, hay muchísimas cosas, es un mundo enorme y cada día salen nuevas cosas, esto va muy rápido, pero pues está también muy interesante y muy padre. Entonces es bueno que pues conozcan qué se puede hacer, dónde pueden investigar, todas las cosas diferentes, etc. Entonces bueno, empecemos de cuándo surge blockchain. Entonces blockchain surge en el 2008 y surge con el blockchain que pues es más famoso, que es Bitcoin. No se sabe si fue un grupo de personas o una sola persona la que empezó con esta idea, pero se sabe que alguien bajo el apodo de Satoshi Nakamoto publicó un artículo, en inglés se llama White Paper, que explicaba cómo hacer un sistema de transacciones que pudiera ser peer-to-peer, que también se le conoce como P2P y es de persona a persona. Entonces la idea era que las transacciones no tuvieran que pasar por un intermediario, en este caso pues financiero, una institución financiera, pero que pudiera ser esto descentralizado y que las personas tuvieran más bien el poder de pues llevar el control de su dinero y hacer sus transacciones libremente. Entonces, ¿de qué hablaba este artículo y cuáles son las bases del blockchain? Entonces a grandes rasgos, blockchain, como su nombre lo dice en inglés, es una cadena de bloques. Entonces tenemos un bloque inicial que le conocen como el bloque Génesis y posteriormente se va formando una cadenita con diferentes bloques, ¿no? Ahora, lo importante de esta cadenita es que el bloque siguiente tiene información del bloque anterior. Si pueden ver el hash, que es un número que se genera criptográficamente a partir de la información que tiene este bloque, es unas operaciones que hace la computadora, esa información la va a pasar al siguiente bloque, entonces este bloque sabe que la información de su bloque anterior es este. Puede no saber exactamente qué es lo que tiene este bloque, qué es lo que dice exactamente, pero nosotros podemos asegurar a través de este numerito que esta información no puede ser modificada. Si alguien corrupto quisiera modificar la información de este bloque, el hash que se genera de la información del bloque sería diferente. Entonces sabríamos que hubo una modificación y que hay algún problema en la red, ¿no? No es segura, no puede ser confiable, etc. Pero bueno, entonces así se va creando bloque con bloque y se va haciendo esta cadenita. Y bueno, se preguntarán cómo se hacen estos bloques. Seguramente han escuchado los términos ya sea de mining o minting, bueno, que en español es minado o se podría decir que minting es acuñado. Suena un poco raro, pero bueno, es eso. Y la idea es que en blockchain, en especial en bitcoin, que fue el primero, hay un término que se llama proof of work. Entonces este término significa que tienes que trabajar para demostrar que hiciste las operaciones que se necesitan para crear un bloque nuevo, ¿no? Entonces esta es la parte de minado. No me voy a meter a muchísimo detalle, pero la idea es que las computadoras tienen que resolver problemas matemáticos que van subiendo de nivel de acuerdo a cuántos minadores hay y también con los años va subiendo de nivel para que, pues, o sea, sea un poco más complicado cada vez, ¿no? Hablamos que bitcoin tiene cierta cantidad finita de monedas, entonces cada año va subiendo esta dificultad para que no se minen tantas monedas todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que se mina y se van creando estos bloques, que estos bloques contienen las transacciones que se van realizando dentro del blockchain. Y, bueno, minting también es una forma más o menos de minado, es otro concepto que se utiliza en el caso de otros blockchains, porque ahorita han surgido diferentes ideas de blockchain a partir de esta primera idea, en el que, por ejemplo, en los blockchains de proof of stake, que es que tú tienes un stake, como lo mencionaba Alejandro, tú tienes unas monedas, tienes una capacidad de, y a partir de eso tienes cierto valor en la red, puedes tú ser lo que le llaman un validador en vez de un minador. Entonces, tú das validación de que las transacciones y lo que se está haciendo es válido, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto obviamente no es que tú personalmente lo hagas, sino tu computador a través de algoritmos lo va a estar haciendo. Entonces, es otra forma de que se maneja el blockchain. Y, bueno, hay muchas otras formas. Blockchain, esta es la base, pero cada vez se van haciendo algoritmos y otras cosas que van mejorando o van modificando cómo interactuamos, ¿no? Bueno, dentro de qué es blockchain, una de las cosas importantes es que se busca que sea descentralizado. Y esto quiere decir que no hay una sola persona, institución, empresa que maneje el blockchain. ¿Qué es lo que pasa? Más bien tenemos diferentes nodos, que son los que se comunican entre sí y pasan la misma información y se hace como toda esta red para que si algún nodo se cae, pues los demás nodos puedan seguir manteniendo la red, ¿no? Entonces, no es que puedan atacar a una sola institución y tirar todo el blockchain. No es que una sola persona que sea la institución que lo maneja pueda modificar la información. Entonces, esto da muchísimas ventajas a lo que estamos acostumbrados ahorita. Y, por otra parte, algo que utiliza el blockchain es un libro contable distribuido. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, en sistemas tradicionales, lo que tenemos es varios actores, pero hay alguien central que recopila toda la información, ¿no? O sea, yo sé que Pedrito le dio a Chuchito tanto dinero y no sé qué, pero yo lo estoy escribiendo en mi libro de transacciones, que sería el libro contable o Ledger, como lo conocen en inglés. Ahora, lo que hace blockchain, y es un súper beneficio, es, tienes libros contables por cada nodo, ¿no? Esto es lo que le estoy platicando, cada uno tiene que replicar la información de toda la red en sí. Entonces, tienen todos la información, y si, por ejemplo, este agente quisiera modificar la información del libro contable, no podría, porque la modificaría, pero una vez que se la pasa a este, este diría, oye, no, yo tengo otros datos, ¿no? O sea, no me estás diciendo la verdad, porque además él tiene los mismos datos que yo, ¿no? Entonces, este actor, nadie le creería, porque todo el mundo tiene la información y se comparte, ¿no? A diferencia de aquí, si alguien quiere modificar la información, pues es muy sencillo. Bueno, entonces, dentro de los usos que tiene, hay infinidad de usos. Uno de los principales, y por los que surgió, son financieros. Entonces, se usa para, por ejemplo, mantener el valor del dinero, agilizar y asegurar procesos. Hay nuevas formas de hacer préstamos e intercambios. Como mencionaba ahorita Alejandro, también se puede hacer cosas como staking, en las que tú pones cierta cantidad de dinero y se te regresan otras monedas y dinero, entre muchas otras aplicaciones. Y, bueno, dentro de este mundo, hay una diferencia entre las monedas que se pueden usar, ¿no? Sin entrar a muchísimos detalles, hay monedas que son volátiles y hay monedas que son estables. Entonces, las monedas volátiles son aquellas que el subprecio lo determina el mercado, ¿no? Estas monedas son, por ejemplo, el Bitcoin y Ethereum, son unas de las monedas principales que hemos escuchado hablar. Estas monedas, como han visto, de repente valen un valor y al día siguiente pueden valer mucho más o pueden valer mucho menos, ¿no? Entonces, son volátiles porque van cambiando. Y hay otro mundo de monedas que se le conoce como monedas estables. En este caso está el DAI y el USDT, que son monedas que tienen ciertos algoritmos y ciertas formas de intentar igualar su precio al dólar. Entonces, casi son iguales al precio al dólar. Entonces, se le consideran estables porque, a diferencia de las volátiles, pues estas valen lo mismo que el dólar, ¿no? Y el dólar no fluctúa tanto como el valor del Bitcoin. O sea, el valor del Bitcoin puede cambiar por dólares en cuestión de minutos, de segundos. Entonces, estas las hace un poco más seguras. Para unas cosas, tienen las dos sus beneficios. Si hablamos de mantener el valor del dinero, posiblemente podrías querer mantener tu dinero en una moneda estable. Si quieres hacer trading u otras cosas, quizás te convendría utilizar monedas volátiles. Entonces, aquí por ejemplo tengo la gráfica de Bitcoin y como podemos ver, pues bueno, es muy volátil. Y también aquí podemos ver que el precio se define por un mercado en el que se compra y se vende el Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Bitcoin vale lo que vale? Es simplemente lo que se le conoce como consenso. La gente dice, yo creo que el Bitcoin vale tanto y yo lo compro tanto. Y la gente dice, yo creo que el Bitcoin vale tanto y lo vendo tanto. Y se llega a un acuerdo, alguien lo compra, alguien lo vende. Y así se va definiendo el precio del Bitcoin. O otras criptomonedas, ¿no? Por dar un ejemplo, Bitcoin como moneda. Bueno, por ejemplo, nosotros en la empresa, en Cyclo, permitimos que las personas compran, vendan y envíen de forma fácil y rápida criptomonedas estables como DAI. Y la idea es que ellos puedan intercambiar su moneda local por una pegada al dólar para que la inflación de su país les afecte en menor medida. Entonces, esto es un caso bastante notorio, por ejemplo, en Venezuela, donde el valor de la moneda de los bolívares se ha visto muy afectado. Entonces, mucha gente, pues para no perder lo que ha ganado con su trabajo, lo convierten a monedas estables para poder no verse tan afectados por la inflación. Igual ahorita, en el caso de Argentina, es un lugar donde les está afectando la inflación. Entonces, pues bueno, es otro lugar donde se está utilizando. Y también se puede enviar de una forma rápida y barata dinero a otras personas. Por ejemplo, cuando quieres enviar remesas, si quieres enviarlo por MoneyGram o algo así, tienes varios intermediarios, el costo es bastante alto, además de que, pues muchas veces es lento, ¿no? Aquí en cuestión de minutos, tu familiar puede tener su dinero. Entonces, esa es una gran ventaja. También es muy seguro, no hay intermediarios, ni siquiera nosotros como tal somos intermediarios. Entonces, pues esa es la ventaja que nos da el blockchain. Ahora, también se han analizado y se están utilizando el blockchain para cosas como cadenas de suministro, ¿no? Yo creo que es algo un poco raro porque nos imaginamos en las computadoras y eso, pero realmente el blockchain nos puede servir para saber de qué punto a qué punto llegan los productos, ¿no? Desde que nacen, por así decirlo, hasta que lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Entonces, hay empresas como Walmart, Unilever, Nestlé, que, pues, están utilizando el blockchain para saber toda su cadena, ¿no? O sea, desde que ellos hacen un pedido, no sé de dónde viene el pollo, cómo se empaca, quiénes son los distribuidores, cómo llega la tienda, cómo llegó ya el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos enterar de mucha información, podemos saber como todo el proceso y, pues, no puede haber también malos actores en el camino. Otro uso es que se han dado nuevas formas de juego. Ahí ahorita está muy de moda una cosa que se llama Play to Earn. Entonces, son juegos en los que tú juegas y a partir de jugar puedes ganar dinero, ¿no? Entonces, un ejemplo es este juego de Axie Infinity, en el que tú tienes que cuidar a una criatura y después la tienes como que enfrentar con otras criaturas, un poco Pokémon, por así decirlo. Y al hacer esto, tú puedes entonces ganar la criptomoneda del juego y después de esa criptomoneda la puedes vender por dinero real, ¿no? Se puede traducir a dinero real. Por otra parte, tenemos usos, pues, más tradicionales, por así decirlo, como son las votaciones, ¿no? Entonces, puedes votar de una forma más segura, más transparente y, igual, volvemos a hablar de la descentralización, no tiene que pasar por alguien que pueda ser malintencionado, ¿no? Entonces, hay varias propuestas, digo, esta es una propuesta para votos físicos en las que hay una maquinita y ahí tú votas, inmediatamente el voto se sube al blockchain y cualquiera puede ir consultando los votos de forma transparente y pública, ¿no? Entonces, no hay nadie que pueda meter mano y, bueno, pues, esa es una parte. Y un ejemplo en el que se usa mucho esto de las votaciones es en las DAOs. Las DAOs son asociaciones descentralizadas que surgen con todo este movimiento de descentralización de cripto. Entonces, pues, aquí mismo hay proyectos que tienen lo que se les llama sus DAOs y las personas, al tener el token del proyecto, pueden votar por cosas que se quieran hacer dentro del proyecto, ¿no? O que se quieran cambiar o mejoras o lo que sea, ¿no? Toma de decisiones. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de votación. Otra de las cosas que, bueno, ahorita está muy de moda es la creación de los NFTs, ¿no? Pues, bueno, hablemos rápido qué es un NFT. Un NFT, como su nombre lo dice, es un non-fungible token, o en español token no fungible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este token, que es una representación en el blockchain, tiene características individuales. Es por sí solo ese individuo, ¿no? Es decir, no puede ser sustituido por otro de la misma especie y no tiene una equivalencia con otro individuo, ¿no? O sea, por ejemplo, una obra de arte, si yo tengo un Picasso y un Monet, no puedo decir que uno es igual a otro, ¿no? O sea, cada uno es individual por sí, por sí mismo. En cambio, un token fungible sí puede ser sustituido o intercambiado por uno de la misma equivalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un billete de 50 pesos y otro billete de 50 pesos, son lo mismo, ¿no? O sea, los puedo intercambiar y al final el valor son 50 pesos. Entonces, esa es la diferencia. Cuando es no fungible, quiere decir que no tiene una equivalencia dentro de su misma como especie. Entonces, los NFTs tienen muchos usos. El principal que muchos conocen es el arte. Ya sea arte visual, como podría ser fotografía, pintura, etc. Puede ser música, puede ser lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros usos. Otro que se está dando los NFTs es como, por ejemplo, para tickets o para saber si fuiste a algún evento o cosas así, ¿no? Por ejemplo, está este proyecto que se llama Puap, que una vez que tú vas a un evento, te pueden dar un NFT del evento. Entonces, tú puedes probar que fuiste a ese evento, ¿no? Entonces, eso me parece bastante interesante. Tenemos la parte de los videojuegos, que mencionó también un poco Alejandro. Tenemos también que se usan para membresías. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este NFT, lo que hicieron fue si tú compras el NFT, puedes entrar a ver los capítulos de esta caricatura, ¿no? Entonces, si tú tienes el NFT, te dan permiso. Entonces, es una membresía, por así decirlo. Por otro lado, están los coleccionables, que es de lo que hablaba un poco Alejandro. Son NFTs que tienen diferentes propiedades, que si el pelo, que si las orejitas, que si la playera y otras cosas, que los hacen como únicos, ¿no? Entonces, es una colección de diferentes personajes con diferentes características y, pues, la gente los compra y los colecciona. También hacen intercambios. Luego, como mencionaba Alejandro, hay veces que los compras en un precio y luego los puedes revender en un precio mayor porque, pues, a alguien le interesa. Al final son coleccionables. Entonces, bueno, hay varias dinámicas en esa área. Y una que también es poca conocida, pero se está usando, es que tú puedes tener tu dominio, por así decirlo, www.google.com, pero lo puedes tener registrado como un NFT. Entonces, bueno, hasta esas cosas se pueden hacer con NFT. Entonces, la verdad es que la imaginación es el límite. Hay muchísimas cosas que se pueden lograr. Y, pues, bueno, hay un ejemplo de, pues, cómo se puede comprar, vender o hacer un NFT. La verdad es que ya hay muchas plataformas que te ayudan a hacerlo. Hay lo que se le conoce como marketplaces, que son plataformas donde tú puedes comprar y vender NFTs. Y en esas mismas marketplaces, muchas veces te dejan ya crear ahí mismo el NFT. O sea, no necesitas saber nada de programación para crear tu primer NFT, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse algunos ejemplos. Estos son de Ethereum, Rival.com, OpenSea.io, y, bueno, este es de Binance Smart Chain, que es una red de Binance. Entonces, bueno, no va a entrar mucho ahí a detalle, pero pueden igual investigar marketplaces de NFTs y, pues, ver qué es lo que se necesita para crear un NFT. Y, bueno, pues, algunas recomendaciones que les puedo dar para, pues, seguir conociendo más de todo este mundo cripto es que entren en Twitter, YouTube y Telegram y, pues, sigan empresas o personas que estén en este ambiente de cripto, ¿no? Hay muchísimos entusiastas y creo que es una comunidad muy padre muy abierta, muy amable. Entonces, pues, pueden preguntar sin pena y siempre va a haber alguien que les ayude. Nosotros en nuestro Twitter tenemos varios tutoriales. Tenemos también pláticas con diferentes personas sobre el mundo cripto. Hay una chava que se llama Natishi, que es una argentina muy buena, explica muchas cosas del mundo cripto de una forma fácil y sencilla, muy digerida. Entonces, me gusta mucho. Y también está CriptoChica, que también tiene muchísimo conocimiento sobre el mundo cripto. Generalmente hace entrevistas, está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo cripto. Entonces, también pueden seguirla. Por otra parte, también hay varias plataformas de educación donde ya hay cosas de blockchain y sobre el mundo cripto y las criptomonedas, como lo es Coursera, Udemy, etcétera, ¿no? Hay muchísimas plataformas ya. Y, bueno, igual también como mencionaba Alejandro, también pueden ir aprendiendo más sobre más criptomonedas, sus precios, sus varaciones y otras cosas con páginas como CoinGecko o CoinMarketCap que, pues, nos ayudan a como conocer más de todo este mundo. Y, si gustan, pueden también empezar a adentrarse un poco a este mundo de las criptomonedas en lo que se le conoce como exchanges, ¿no? Que son plataformas de intercambio. Aquí en México tenemos la plataforma de Bitso, que es una de las empresas más grandes de tecnología. De hecho, es lo que se le conoce en tecnología como un unicornio. Ha crecido mucho. Desde 100 pesos pueden ustedes comprar alguna criptomoneda y, bueno, pues, empezar a probar y ver, ¿no? Todo este mundo. Y, por otro lado, está Binance, que es uno de los exchanges más grandes. Es un exchange chino, pero, pues, se puede utilizar aquí en México. Entonces, eso nada más por si quieren ir como conociendo. Les recomendaría que entren a Bitso, está bastante amigable y pueden probarlo. Entonces, y, bueno, es importante, también lo mencionaba Alejandro, que hay que investigar. Hay que ser precavidos y, pues, siempre estar investigando al tanto y no caer como por la emoción. Porque, así como hay grandes beneficios en todo esto de blockchain, también hay malos actores que intentan engañar y estafar. Entonces, una de las cosas que he visto que pasa mucho es que hay páginas que deletrean mal como el URL de la página y, pues, son páginas que son falsas, ¿no? Entonces, te roban tu cartera, te roban tus tokens. Entonces, pues, bueno, hay que tener cuidado. Siempre hay que asegurarnos de que si vamos a entrar a una página, el URL sí sea el correcto. No den clic a cualquier URL porque, de hecho, salen los anuncios de Google. si tú buscas Uniswap, por ejemplo, que es un exchange, dentro de los anuncios pagados de Google salía una página de Uniswap que no era buena, ¿no? Entonces, mucha gente cayó y perdió dinero, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Luego, algo importante, para utilizar todo esto dentro de, del blockchain, necesitas lo que se le conoce como un wallet o cartera. Estas carteras, cuando tú las, o sea, creas o las utilizas, generalmente te dan lo que se conoce una llave privada o le llaman un seed phrase, una frase semilla o un mnemonic, que es como un conjunto de varias palabras. Entonces, estas, cualquier cosa de estas hay que no dárselas a nadie, o sea, a nadie, porque si alguien obtiene estas llaves, pueden hacer uso de tu cartera totalmente, o sea, quitar de todo tu dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no compartirlas y de dónde las guardan. Y, por último, la verdad es que si hay alguna oferta de ganar cripto o dinero rápido, estoy casi segura que va a ser un spam. Entonces, hay un buen de scams de que Elon Musk regala no sé cuántos bitcoins o Vitalik, que es el que creó uno de los blockchains que se llama Ethereum, regala tantos Ethereum. No, o sea, no los regalan, no son almas caritativas, entonces, no, o sea, no se emocionen, piensen con la cabeza fría, investiguen y no se dejen llevar como por estos anuncios, ¿no? Porque, pues, los hacen parecer como si sí lo escribió Elon Musk en Twitter o Vitalik, pero realmente, pues, no. Y, pues, bueno, gracias. Voy a ver qué preguntitas tienen. Ok, estoy viendo una de las preguntas que hice, ¿por qué el blockchain es diferente de las bases de datos tradicionales? Ok, las bases de datos tradicionales guardas toda la información, como decía, en una forma centralizada, es decir, tienes tú un servidor donde tú, dependiendo de la base de datos, guardas todas las transacciones, ¿no? Pero imaginemos que el día de mañana alguien maligno ataca a tu servidor, ataca a tu base de datos, entonces, pues, se te cae todo tu servicio. En cambio, en blockchain, hablemos de cierta forma que tú tienes esta misma base de datos, pero en varios nodos, ¿no? distribuido. Entonces, eso lo que hace es que si tú, si te atacan a ti o hacia tu nodo, los otros nodos mantienen la información, ¿no? Entonces, esa es como una de las principales diferencias. ¿Por qué son descentralizadas e inmutables? Bueno, inmutables, hablamos un poco de esta cadenita que, pues, se va manteniendo la información de un bloque anterior al otro y así, ¿no? Entonces, nosotros podemos saber si ya hay alguien intentando cambiar esta información. De igual forma, como muchas personas tienen esta misma información, se puede saber si alguien ha intentado cambiar la información, ¿no? Entonces, eso ayuda a que la información no se pueda cambiar, es decir, que sea inmutable. Y, pues, la razón de por qué son descentralizadas es, bueno, justamente, se intenta hacer que no pueda ser manejado por una sola persona o un grupo de personas pequeño, sino que sea más como democrático, por así decirlo, que haya más personas involucradas y no haya como un actor maligno central. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias!